Buenas gente, hoy vamos a ver el tema de la PC de edición. Desafortunadamente hice toda la filmación hace unas cuantas horas atrás y cuando me dispongo a editarlo me doy cuenta que el audio es inusable. Está totalmente hecho pelota, no sé qué le pasó al micrófono. Recién lo probé, funciona bien. Por las dudas, algo que tendría que haber hecho, porque casi siempre hago, es utilizar el backup, que es la interfaz de sonido esta que está acá. Pero esta vez no lo hice porque me olvidé, porque soy un canso. Y bueno, se perdió toda la filmación. Más que nada el tema es que yo quería mostrarles el paso a paso de cómo tuní el Windows 10 para que quede bien. Y desgraciadamente no se lo puedo mostrar porque ya lo hice. Y no tengo que volver a instalar toda la mañana, no es una locura. No lo voy a hacer, olvídense. Pero bueno, vamos a intentar igual mostrarles paso por paso las cosas que estuve modificando, la excusa que toqué, para que bueno, ustedes lo puedan probar. En algunos casos voy a insertar partes del video y voy a hablar sobre el video, ya que el audio obviamente, como les dije, no sirve. Para poder mostrarles algunos de los pasos que sí hice, que ya están hechos. Así que no se los puedo mostrar de nuevo. Como les había dicho que había comprado licencias, las licencias tardaron una semana tranquilo. Bueno, acabo uno gratis, gracias a la gente de GAP Computación por haberme gestionado el tema de las licencias. Muy eficiente, los chicos, muy rápido. Cuando lo voy a instalar, me dio la opción de un montón de versiones, con keys para todas las versiones, incluyendo Enterprise, Workstation, incluyendo una que dice Windows 10 Pro N. ¿Qué corcho es el N? Bueno, el N aparentemente le sacaron todo lo que tiene que ver con Windows Media, no tiene el Skype y otras cuantas cosas que tienen que ver con multimedia, le sacaron todo, no tiene eso. Raro, no se paga. Me dijeron que es por el mercado europeo. No sé. Yo dije, bueno, menos basura, venga, instalamos ese. Así que ese fue el que instalé. Acá les muestro la foto de las versiones que me aparecieron. Este, bueno, cambian también la foto de la activación. Y, bueno, luego de eso, este es el 20H2, creo, 20H4, 20H2, creo que es. Creo que es la última versión de la que hay ahora, en el momento en el que yo estoy filmando, ¿no? De entrada, lo primero que me encuentro es que no puedo hacer autologin. Otra vez, ¿y ahora qué? Siempre cambian algo, ¿vieron? Siempre tocan y siempre descuajeringan algo que estaban dando perfectamente, que anda desde la época, no sé, del Windows, del XP, y bueno, ahora lo sacaron. Entonces ahora no podés hacer autologin, tenés que estar toqueteando la registre. Así que, bueno, les voy a mostrar cómo es el tema ese. Normalmente para autologin, como ustedes ya saben, vamos a CMD, como administrador. Yo ya estoy como administrador porque puse, fui acá a Settings. Ahí está. Y aparece atrás. ¿Ven que le pongo en nada? Entonces siempre entro como administrador, bueno, así no hincha. Entonces acá ponemos Control, User, Passwords, 2. Y, ¿qué falta acá? A ver si se acuerdan. El tilde de acá arriba, que es el que me permite hacer el autologin. Que si yo destildo eso, clicke en el usuario y destildo eso, pongo la contraseña las dos veces, le doy OK. Y la próxima vez la máquina arranca sin que tiene que poner la contraseña. Acá, por supuesto, está esta pantalla horrenda, que yo la detesto, que ponen la clave. Que está bien para una organización, pero para tu casa, come on. ¿Para qué crees eso? Es totalmente innecesario. Entonces, por supuesto, como les mostré recién, no obtenemos la opción para hacer autologin. Esta fue sacada en el 20H2 recién. La versión 19.09 todavía estaba. Entonces, ¿cómo hacemos para restablecer eso? Vamos al regedit. Y tenemos que ir acá. Yo ya les muestro. Que es Computer, HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, Passwordless, Device. Y lo tengo que poner en cero. Yo acá ya estoy en el lugar y ven que está en dos. Lo ponen en cero. Y es instantáneo el cambio, no se falta reiniciar. Volvemos acá. Y ven que ahora sí, aparece la opción. ¿Para qué lo sacaron? Es el pedo. Parece que es mentira. Hacen todo lo posible para joder a los usuarios todo lo que se pueda. ¿Qué necesidad hay de sacar eso? Y como ven, ahora sí tenemos autologin. Para matarlo. Bueno. Adoptos siguiente, lo que yo hice fue poner este menú que ven acá. Este menú se puede bajar OpenShell. OpenShell 44160. Y bueno, yo fui acá a GitHub y lo bajé de acá. Me he inaugurado y dice descarga. Que vayas a ver dónde es. Acá, 44160. Y más abajo acá tienen el setup. ¿Ok? Van al GitHub. Si buscan esto OpenShell 44160 aparece. Ahora, cuando se instala esto no aparece así, de esta forma. Yo esto lo que hice fue me copié el XML del Windows Ameliorated que probamos la vez anterior. Este menú settings. Lo que hice fue ir a exportar. Si podemos ir acá. A ver. No sé si es acá. Vamos acá. Settings. Y acá en el lugar dice backup. ¿Ven? Save to XML. Le va to get from XML. Lo que hice yo fue le hice backup antes de borrar el Ameliorated ese famoso. Y ahora cuando cargué el OpenShell le di desde acá restaurar. Lo hago from XML from file. Y restauré del archivo este que yo recuerdo. Porque me había encantado la configuración esta. Les voy a poner el link por si a ustedes también les gusta esta forma de menú. Que a mí me parece muy linda. Todos los colores. El diagrama. Todo. Lo podemos hacer por supuesto. Pero para que vamos a laburar. Pero sí. Ya está. Alguien lo hizo por nosotros. Una vez tenido el menú. Que para mí es esencial. Sí. Dejé el Microsoft Edge. En algún momento puede servir para algo. Lo siguiente era obviamente eliminar el Cortana, el OneDrive y toda la basura que viene. Para eso lo que hicimos fue ir a la sitio de Christy2Stage. Que yo lo sigo mucho. Es un youtuber bastante conocido. Windows 10 Scripts. Y acá el primero. Que hice regular. No OneDrive. Indexing and Defender. Todo lo que tienen que hacer es copiar esto que está acá. Este es oro. No el de abajo. Y lo pegan en PowerShell. Como administrador por supuesto. Urban as Administrator. Y acá le dan botón derecho y lo pegan. Aquí vamos a la página de Christy2Stage. Como ya les había dicho antes. Y tenemos que buscar los scripts. Que son para el Windows 10. Está más abajo. Estos son Windows 10 Scripts. Seleccionar eso que está todo en PowerShell. Y lo pegamos dentro de una ventana de PowerShell como administrador. Le damos pegar directamente. Y el script se encarga de descargar todo. Va a tirar unos cuantos errores. Porque este script no está pensado para el Windows 10 N. Ya que el N no tiene toda la parte. Como les conté. De multimedia. No tiene el Skype. No tiene el Windows Media. No tiene absolutamente nada que tenga que ver con media. Entonces bueno. Tiene algunos errores. Va a instalar algunas cosas también. Y acá me pregunta si quiero instalar algunas cosas. Bueno el 7-Zip ya lo tengo. Así que no hace falta. Ahí me fui a fijar porque no me acordaba si lo había puesto. Pero ahí está. Bueno el Nudepad más plas plas está bueno. Así que sí. Venga. IrfanView por supuesto. Es mi visualizador predeterminado. Así que. Se ve que también es el que le gusta a él. No. Vélez no. Fuera. Bicho. No. 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 Pero menos todavía. Fuera. Brave Browser. No me gusta. Ya nomás por el hecho de que le paguen a la gente. Para que la gente lo use. Ya eso hace que no me guste. Eso jamás lo usaría. Imagínense todo el laburo que tendríamos que hacer si tuviéramos que hacer todo este despelote a mano. Realmente el script de este que hizo Christy Tustech es fantástico. Soluciona un montón de cosas. Están los errores que está tirando porque no encuentra Windows Media. Bueno. Oh. Me va a sacar Internet Explorer. Uy. Qué lástima. Yo no quería que saque eso. Bueno. Para la próxima vamos a tener que tukear para que deje Internet Explorer. Internet Explorer todavía lo necesitas. A veces cuando tenés que utilizar algún software viejo de la FIB y esas cosas. A veces hace falta. A mí me gusta dejarlo siempre por las dudas. Pero siempre hay algo que no podés abrir con ningún navegador excepto con el Internet Explorer. Así que bueno. Una buena idea que todavía esté. Y bueno. Ahí está. Había terminado pero no lo vi. Quedó abajo. Tengo puesto el font muy grande para que ustedes puedan ver bien la pantalla. Así no es un desastre. Y bueno. Ahora vamos a reiniciar. Y a ver el resultado. Creo que tarda un minuto más que antes. Pero bueno. Lo importante es que desapareció Cortana. Entre otras tantas cosas. Bueno aquí y ahora lo más importante es que se pone el WV de Dr. Müller para bloquear todas las actualizaciones. Como ven yo lo tengo en 7-zip con clave. Eso es necesario porque si no lo tengo con clave el Windows Defender me lo hace pelota acá. Tanto porque piensa que es un virus. Así que bueno. Hay que descomprimirlo. Ejecutamos. Y acá bueno. Ya el script ya desconectó dos. El background intelligent transfer service. Bien. Hay que poner todo disable y poner proteger. Protect server settings. No me sale. Es el tilde de ahí abajo que estoy poniendo ahora. Eso es para que el Windows no lo pueda cambiar. Que son todos los servicios jodidos estos. Orchestrator, el medic server, el bits. Hay que hacer todo lo mismo con eso. Y ahora le damos disable. Como voy a hacer ahí. Aplicar. Y ya está. Con eso desactiva las actualizaciones. No joden más. Y bueno. Reiniciamos y vemos si está todo bien. Y eso es todo. Y con eso quedó perfecto. La verdad que hasta ahora cero quilombo. Por ahora no le he tenido que tocar nada más. Me gusta poner este icono en el escritorio. Porque no viene. Es re molesto. Eso me costó un poquitito. Ya sé que para ustedes probablemente es una estupidez. Pero personalization. TMS. Desktop icon settings. Y bueno. Computer. Ahí está. Y con eso aparece de nuevo. Yo antes lo que hacía iba. Acaba con la disk PC. Le daba crear acceso directo al escritorio. Pero si haces eso. Cuando haces botón derecho a propiedades. No te aparece esto. El about. Y los menús y todo eso. Yo quería que apareciera eso. O sea que fuera interactivo. Así que bueno. Hice esa diferencia. Así que bueno. Ahí lo tienen. Ya hemos hecho. ¿Por qué acelera? ¿Cuál es tu problema? Lo voy a cambiar. Este cooler lo voy a cambiar. Me tiene podrido. Se acelera solo. Me pone loco. ¿Por qué hace eso? Yo estuve toqueriendo todo lo que se me ocurrió. Bueno. Pero ese es un tema de la configuración de la BIOS de Gigabyte. Porque mi otra máquina. Que también es Ryzen. Pero es un Ryzen viejo. Un 1700. No hace estas cosas. Para mí es esto de la BIOS de Gigabyte. La que hace quilombo. Que baja la velocidad demasiado del ventilador. Y claro. El micro se calienta. Cuando se calienta. Acelera con todo de nuevo. Y está. Dejate de joder. Mantener una velocidad constante. No rompa las bolas. Bueno. Este es el fin del video. Es bastante cortito. Porque en realidad. No pude hacer nada. No pude mostrarle nada. Porque bueno. Por lo que le conté. El tema del audio. Así que. Igual la vamos a ir usando. Ya está instalado el OBS. Ahora ya estoy empezando a hacer pruebas. Y bueno. Aprender a usarlo. Una vez que más o menos lo tenga. Bien aprendidito. Vamos a hacer una prueba. De streaming. A ver cómo queda la cosa. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Es medio cortito. Ya sé. No hay mucha información. Y comenten abajo cualquier cosa. Si se les ocurre algo que hice mal. O alguna otra cosa que habría que hacer. Comentenlo abajo. Y nos vemos la próxima. Gracias.